hola y muy buenas tardes pescadores y pescadoras de la pesca con mosca aquí estamos en un especial halloween como habíamos prometido y nada en esta ocasión vamos a realizar una ninfa una ninfa archiconocida hoy ya en día en el mundo de la pesca mosca por lo menos a nivel español seguramente fuera también la colocan y nada vamos a hablar de una ninfa que se llama comúnmente en el argot de la pesca la gasolina la gasolina es una ninfa bueno pues que podemos decir que ha revolucionado no sólo la pesca en nuestro país sino el mercado porque en la actualidad tenemos una variedad increíble de materiales para poder conformar esta invitación bueno nosotros vamos a hacer la nuestra la gasolina que nosotros conocimos como la original y con la que queremos pescar y luego pues hay un montón de variaciones y de colores que vosotros mismos en el mercado podéis podéis ir empleando y haciendo vuestras pruebas y veréis que funciona funciona así que nada os comento que empezamos a darle leña al montaje y al final del vídeo os enseñaré los materiales vale os les iré enseñando al final del vídeo cuando estemos hablando un poquito de cómo ha quedado el montaje bien mirar para comenzar hemos puesto en el torno un anzuelo del número 14 y una bola de 3 con 3 la seda de montaje que voy a utilizar en esta ocasión es negra no tiene por qué ser negra obligatoriamente pero bueno yo voy a usar negra voy a comenzar calzando aquí la bola y mientras calzo la bola aprovecho para comentaros que que si os gustan los vídeos los tutoriales lo que os vengo diciendo si os gusta todo este rollo dad un like un like un comentario suscribiros al canal suscribiros al canal es muy importante porque la verdad es que estamos recibiendo apoyo y vamos creciendo despacito pero sin pausa vale entonces pues se nota si queremos seguir con estos montajes hay que dar apoyo porque la motivación es algo que no debe de faltar bueno pues dicho esto nada he colocado la seda de montaje y calzado la bola y voy a poner unos cercos o las colas de la ninfa con este material que ya sabéis lo que es la mayoría es pluma de gallo de león riñonada una pluma excepcional poco más que añadir y que no se nos puede no se nos puede olvidar tenerla porque es necesaria bueno retiro unas fibras retiro unas fibras del mazo y las colocó sobre el anzuelo una vez colocadas con tres cuatro vueltas no muy fuertes tiro de ellas hasta lograr la longitud acorde a mí me gusta ahí pues ahí lo voy a dejar me marcho con la seda de montaje hasta el final del anzuelo casi hasta la curvatura y retiro este exceso bien una vez retirado este exceso para el cuerpo voy a utilizar un par de tiras plásticas de fibra podéis ver espero que se aprecie en él en el vídeo estas tienen un pequeño brillo vale y bueno pues de la forma depende de qué manera incida la luz solar en ella pues tiene unos brillos u otros vamos a colocarlas sobre el montaje y una vez colocadas lo que vamos a hacer es irnos hacia adelante pillando esas fibras estas otras las dejo ya aquí esperando vale y ahí las voy a retirar retiro este sobrante mira ahí están pilladas el siguiente paso que voy a hacer es dar un poco de conicidad a este cuerpo a este cuerpo le voy a dar un poco de conicidad con la seda de montaje vamos a ello hacemos una ninfa un poco cónica a mí me gustan así estilo estilo ahogada les llamo yo y nada pues ahí estaría ahora vamos a realizar el cuerpo para realizar el cuerpo nos vamos a ayudar de un poquito de cianocrilato aquí en la parte de arriba vale para que no se deslice el material por el cono del cuerpo que hemos hecho cogemos el material que le tenemos aquí y comenzamos a dar a dar vueltas formando el cuerpo las vueltas deben de ser consecutivas una a otra sin dejar espacios pero sin montar el material vale el material es mejor que no lo montéis que solo pise una vez sobre el cuerpo una vez llegados a la cabeza retiramos este sobrante ahí una forma sencilla con la cuchilla la verdad y nada pues con un poco de ciano vamos a vamos a dar la seda de montaje y hacemos ese remate de nuestro de nuestro perdigón en este caso vamos a retirar la seda de montaje ahí está bueno mientras cura un poco ese cianocrilato que hemos dado ahí pues nada vamos a hablar un poco de de esta ninfa es una ninfa pues que como podéis ver pues no es una ninfaluso hasta ahora hace pocos años nos volvíamos locos nos volvíamos locos realizando imitaciones muy realistas de las ninfas y mirad pues esto al final acaba asemejando a muchas cosas o a nada en concreto tiene muchos brillos ciertos que dice es que es una ninfa con brillos que verá la trucha bueno la trucha no sé si habéis tenido la ocasión alguna vez de ver por ejemplo alguna ninfa como tipo canutillo las larvas de tricópteros que las vas viendo por el agua y el el casco o la funda la funda de la larva está formada por granitos de arena y pega el suelo en ellas y ves como brilla ves hay brillos plata ves brillos y dices joder que es esto hay veces que incluso parece que es una ninfa vas andando por el agua y dices joder a alguien se le ha caído una ninfa que va es ese brillo que sacan esas esas piedras de cuarzo de granito o rollos y y bueno pues al final aquí tenemos unos brillos también el caso es que pesca sea como sea pesca vamos a aplicar una una capa de barniz sobre el montaje le voy a aplicar por este lado aunque no sea el lado que que generalmente lo hago pero bueno así lo vais a ver mejor yo le aplico una fina capa de barniz vale no me gusta que tengan mucho barniz que que sean muy muy pegotones los perdigones vale es una ninfa ya veis muy sencilla de hacer rápida y eficaz le damos un poco de luz ultravioleta a todo el contorno y bueno espero que que el móvil sea capaz de captar los brillos ya sabéis que esto del tema de los brillos y demás las fotos con el móvil es un poco jaleo es un poco jaleo y bueno cuesta cuesta bastante lograrlo pero bueno os animo a montarla y vosotros mismos veréis en la mano que no hay nada como como tenerlo ahí presente para que veáis los brillos que saca yo ahora mismo lo que estoy observando pues me gusta son unos tonos verdosos marrones doraditos está muy bien está muy bien está perfecta por lo menos para mí así que nada este es el montaje de la famosa ninfa gasolina y como os dije vamos a ver los materiales los materiales que hemos usado es un anzuelo del número 14 concretamente este es un riverfly 1252 vale la bola es una bola cobre de 3,3 milímetros nada las colas las colas hemos utilizado pluma de gallo de león riñonada como hemos dicho antes y para el cuerpo hemos usado este material este material que tenéis aquí que bueno es uno de los tantos que hay en el mercado que lo podéis hacer con cientos os subiré algún vídeo más de otra gasolina con otro material para que vayáis viendo distintos materiales y bueno este en concreto es es un crystal flash de la marca Hens así que nada espero que nos veamos en próximos capítulos que el vídeo tenga aceptación y os espero para nuevas aventuras nos vemos por los ríos amigos chao chau